Nuestro viaje al Caquetá llegó al municipio de Florencia, municipio al sur de nuestro país, con 150 mil habitantes, muchos de ellos esperando la posibilidad de conectarse al mundo digital. Nuestros instaladores de Vive Digital conectaron a Florencia con el mundo, a través de la tecnología más avanzada y a un bajo costo. Aquí, los testimonios de un nuevo hogar instalado. Mi nombre es Dora Ángela Orozco, soy ama de casa, mi hobby favorito, las manualidades. Estoy muy agradecida porque me ha ayudado muchísimo en el trabajo que yo desempeño. No tenía esa posibilidad, más aquí en la casa, en cualquier momento que yo quisiera, comunicarme con mis amigos, con mis familiares. Me ha ayudado muchísimo en el trabajo que yo desempeño. Me ha servido mucho para las consultas, ya no tengo que ir a consultar por allá, ya me sirven bastante aquí el servicio de internet, en la casa, ya bastante rápido y podemos consultar todo lo que nosotros deseemos. Muy chévere porque ahorita ya encontramos todo ahí. Yo vengo acá a hacer tareas acá donde mi tía porque allá en mi casa no hay internet. Y también porque hay tareas que no las entiendo, entonces yo le pregunté a ellas y ella me ayuda. Así que muy, muy excelente, excelente. Otra play, gracias.